Te quiero enseñar tres formas que yo utilizo cotidianamente para editar PDF. La más familiar para los suscriptores de vieja data de este canal, ya que antes hacíamos 100% tutoriales de Photoshop y es efectivamente con Photoshop. Le damos doble clic a este archivo, podemos ver qué es lo que contiene. Básicamente tiene un PDF, está hecho con texto. Entonces lo que podríamos hacer es ir a archivo, abrir y cargar el archivo PDF. Me va a preguntar qué páginas son las que quiero importar. Yo tengo en este caso una sola, pero si querés importar más lo haces. Vamos a hacerlo con una sola para que veas esta prueba en sí. Es donde voy a tener, por ejemplo, Invoice, que voy a eliminar literalmente con un pincel. Y vamos a colocar con la herramienta texto la palabra recibo. Así que cambiamos esto mismo. Y ahora me va a permitir Photoshop generar un PDF a través de archivo, automatizar, presentación en PDF. Aquí voy a añadir el archivo abierto, en este caso, para que me lo genere como una hoja y colocar Guardar. Vamos a colocarle de nombre Archivo Photoshop. Por último voy a tener algunas opciones más. Simplemente vamos a colocar tamaño de archivo más pequeño, para, ya que no lo vamos a imprimir, tenerlo en un tamaño reducido. Y coloco Guardar PDF. Podemos ver entonces que tengo aquí el archivo PS, donde tenemos el cambio realizado. La desventaja de esto es que si bien lo que yo agregué como recibo me lo agrega como texto, el resto de la imagen me lo importa como imagen. No puedo editarla. Y esto va a hacer que el archivo sea más pesado. Es por eso que tengo dos soluciones que te van a gustar mucho más. Y estas son 100% gratuitas. No hace falta que tengas ningún programa de pago. La segunda es la que más me gusta a mí realmente. Aunque quédate hasta la tercera opción, que para mí es la más simple. Puede ser que te guste más que incluso esta. En donde puedo editar el PDF. Dice que es free, aunque en realidad tiene alguna cierta limitación. Pero vamos a colocar Editar Documento. Aquí dice que los archivos serán siempre privados. O sea que te asegura privacidad según esta página. Y que se borrarán las hojas automáticamente en dos horas. Eso está bueno por una cuestión de privacidad. El servicio es gratuito para documentos de hasta 200 páginas o 50 megabytes. Y 3 tareas por hora. O sea que hay una cierta limitación que realmente es prácticamente nada. Podríamos decir que casi que es gratis. Así que voy a subir el archivo PDF. Este mismo. Y aquí vamos a tener varias opciones. Por ejemplo, para editar Invoice directamente puedo hacer doble clic y colocar Recibo. Fijate si esto no es muchísimo más sencillo que antes. También podríamos cambiar aquí esta X, no sé, por una R. E incluso esto que es el nombre de una empresa artificial, supongo. Porque este PDF lo bajé de internet. Podríamos ponernos, no sé, arroba pixel 40. Y a esto mismo podríamos hacer así. Colocarle un create link. Me va a decir si quiero linkearlo, por ejemplo, a un mail. No, yo en este caso quiero linkearlo a una página externa. Que va a ser youtube arroba pixel 40, que es la página de YouTube. Así que si querés suscribirte, podés hacerlo. Vamos a pegarlo aquí mismo. Listo. Puedo cerrarlo. Esto ya va a tener un enlace. Si querés agregar algo más, lo vas a poder hacer a través de texto. Y escribir algo aquí. Vamos a colocar algo. También lo que nos permite hacer es colocar alguna firma. Esto está muy bueno. Por ejemplo, tenemos una aquí. O crear una nueva firma. En donde vamos a poder cargar nuestra propia imagen de una firma. O bien colocar, no sé, voy a colocar sergo. Como a mí me dicen, pero con mayúscula. Sergo. También podemos elegir el color. Pero creo que en negro va a estar bastante bien. Y elegir alguna de estas fuentes que son de escritura a mano. No sé, voy a elegir esta que parece bien escritura a mano. Y lo vamos a colocar acá. Tenemos whiteout. Que esto lo que nos permite es, si yo no puedo borrar por algún motivo. Porque está incrustado una monedera en específica, el PDF. Alguna parte del mismo. Puedo con whiteout hacer así. Y lo borro directamente. Va a estar, por lo menos va a estar oculto si no te queda otra opción. Pero vamos a aplicar los cambios. Y aquí podemos ver una previsualización. Yo lo voy a descargar. Vamos a colocarle guión Zedja y guardar. Aquí vamos a poder ver el archivo. Lo que me gusta principalmente de este método. En el siguiente va a ser igual también. Es que todo va a ser texto. Excepto la imagen de mi firma. Todo el resto va a ser texto. Y yo puedo cliquear y me va a llevar al canal de Pixel 40. Lo que me gusta de este es que es gratuito prácticamente. No tiene marca de agua. Tiene una limitación pero realmente no es demasiado importante. Suele respetar bastante el formato original. No te cambia el formato original del PDF como otras opciones. Y es bastante sencillo de utilizar. Vamos con la opción 3. Que esta opción quizás no lo sabías. Pero podés editar PDFs con Canva. Canva.com es una página muy popular para hacer diseños. Y es una página que tiene su lado completamente gratuito. Y es como la vamos a estar utilizando hoy mismo. Para utilizarla simplemente voy a arrastrar el archivo a Canva. Una vez importado puedo colocar ver. Y mira que sencillo que vamos a poder acceder a nuestro documento. Estoy haciendo control y la rueda del mouse para hacer zoom. Con el botón del medio del mouse puedo moverme arriba hacia abajo. Vamos a hacer el mismo cambio. Aquí le vamos a poner recibo. Y aquí mismo vamos a cambiar. No sé. Por ejemplo. Pixel40.com.ar Me gustaría que esto mismo lo voy a seleccionar. Tengo un enlace. Y fíjate como es muy intuitivo el método de uso. Y me aparece para colocar el enlace. Así que vamos a poner aquí. Pixel40.com.ar Así que voy a seleccionarlo. Y pegarlo aquí mismo. Listo. Si queremos agregar alguna firma. Lo vamos a poder hacer a través de una imagen. Tenemos que subir una imagen en este lado. O bien colocar alguna fuente en particular. Que tenga estilo de escritura a mano. Lo podríamos hacer. Ahora no lo voy a hacer para nada. Pero podemos ver que tenemos un montón de opciones. Como probablemente quizás ya sepas cómo funciona Canva. Que es lo que podemos hacer entonces. Para convertirlo este en un PDF. Voy a colocar compartir. Y voy a poner en descargar. Me va a sugerir que lo haga en PNG. Pero no necesito eso realmente. Yo lo que necesito es que lo haga en PDF. Así que voy a apretar. Tenemos dos opciones. La opción para impresión. Si querés imprimirlo y querés tener más calidad. Yo en este caso no me interesa. Así que lo voy a poner para estándar. Porque lo voy a usar online. Y bueno algunas otras opciones que también podemos tildar. Pero vamos a dejarlo así para mantenerlo simple este video. Y voy a colocar descargar. Esperamos a que lo termine de procesar. Y aquí lo vamos a colocar. Guión del medio. Canva. Excelente. Voy a ver entonces este que acabo de realizar. Como está todo en texto sin ningún tipo de problema. Y tengo la página web que si aprieto me lleva a la página web que le indiqué. En este caso la de pixel40.com.ar donde podés conseguir el curso de 0 a 100. El capítulo 1 completamente gratis de Photoshop. Y si te gusta podés adquirirlo. Y si no, no. Podemos decir entonces que el de Canva es muy simple de utilizar. Es gratuito. No tiene marca de agua. No tiene limitaciones. Por lo menos que yo vea. Tiene algunas limitaciones si querés utilizar diseños premium. Pero si no, si lo escribís o editás directamente el PDF. No vas a tener mayores inconvenientes. Pero según el PDF. Puede deformarte un poco el formato original. Y tengas que hacer algunos ajustes. Vamos a ver los tamaños que obtuvimos. El archivo original ocupaba 56K. El archivo con Photoshop 100K. Porque realmente me convirtió a imagen de baja calidad. Pero está trabajando con imagen. El de Sejda 36K. Menos que el archivo original incluso. Y el de Canva 54K. Igual que el primero. Básicamente. Si me preguntás a mí cuál utilizo. Si utilizo Photoshop. Sejda. Es difícil de pronunciar. O Canva. La verdad es que utilizo los tres. El de Canva. Cuando quiero resolver algo simple. Y mantener el formato en PDF. El de Sejda. Me parece más pro de todos. Sigue manteniendo el formato como el original. Y Photoshop. Cuando es algo bastante básico. Y no necesito grandes cosas. Que es el que brinda peores resultados. Realmente. Y estos fueron los tres editores de PDF. Que yo utilizo realmente en mi vida cotidiana. Espero que te haya sido útil. Si es así. Dale me gusta a este video. Que eso a mí me ayuda un montón. Compartilo con alguien que esté luchando. Con tratar de editar un PDF. Y no sabe cómo hacerlo. Y recordá que en la descripción. Vas a tener toda la forma de donación. O podés hacerte miembro del canal. Si querés apoyar. A que Pixel 40 siga existiendo. Mi nombre es Ergo. Y nosotros nos vemos en el próximo video.